Y ahora hablamos de Jorge Mario Bergoglio, nuestro Papa Francisco, que ayer vendió la misa de Pentecostés. Su primera misa como Papa, la llegada del Espíritu Santo, lo hizo ante 200.000 hombres que estaban allí en la Plaza San Pedro, 200.000 fieles que estaban en el lugar, en la que su santidad convocó a la Iglesia Católica a la unidad y la armonía y a no encerrarse en posiciones de parcialidad que conducen a la división y el conflicto. ¡Gracias!